Hola muchachos, ¿qué tal? En el presente video vamos a realizar un análisis en lineal, el cual es aplicable para todos los países porque vamos a llegar solamente a la parte en lineal, la parte en modal, pero no va a ser un análisis, digamos, que no tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en un modelo que se ha realizado en el FEMA P1051 en el año 2016, siendo más específico en el capítulo número 10 sobre una edificación de concreto armado que ha sido modelado y diseñado acorde a este FEMA. Adicionalmente vamos a tomar algunos criterios o algunos datos adicionales que se presentan en el FEMA P2091, donde también se ha utilizado este mismo modelo y este es el que vamos a modelar aquí. Entonces cabe la pregunta, ¿qué se estudiará principalmente? Bueno, vamos a realizar un modelo en el software ETAPS desde cero y luego vamos a contrastar nuestros resultados con lo del FEMA P2091. Esto que pueden visualizar es alguno de los temas que se van a tocar y esto vamos a intentarlo, hacer que se haga en menos de 20 minutos con toda la información disponible en la norma y con la debida comparación de los resultados respecto de la norma. Así que si es que vienes después de haber visto como 20 videos en YouTube o si vienes después de haber visto videos que duran 10 horas, ahora vamos a visualizar algo que ya se puede comparar respecto de una norma y vamos a realizarlo en poco tiempo y vamos a tomar todas las consideraciones que nos van a mencionar en el FEMA. Así que vamos a intentar maximizar el conocimiento y también su tiempo. Aquí tenemos estas referencias que se van a utilizar para el video de hoy. Bueno, como les comenté, vamos a empezar desde un modelo, desde cero, cero para que no nos perdamos absolutamente nada. Entonces vamos a iniciar dándole a OK y vamos a iniciar con lo que vendría a ser el tema de las grillas. Entonces lo primero que vamos a realizar es que vamos a crear nuestras grillas horizontales y nuestras grillas verticales acorde a las características. Para maximizar el tiempo yo he realizado recortes tanto del FEMA P2091 como del FEMA P1051 con toda la información que nosotros vamos a requerir. Para el lado horizontal necesitamos 5 grillas de 20 pies, así que acá vamos a darle a que sean 5, necesitamos 6 líneas. Entonces acá le podemos poner 20. Ah, ojo que acá, debido a que yo tengo experiencia, vamos a realizarlo también de forma bastante rápida. Aquí tenemos que son 7, así que vendrían a ser 8. Y también vamos a tocar las dudas más usuales que suelen haber, debido a que yo más que nada me dedico al análisis en la lineal. Y normalmente tengo contacto con varios alumnos, por lo que sé sus dudas principales. Respecto a la altura tenemos estos gráficos, principalmente aquí donde se ve 15, 18 y luego 13. Entonces acá tenemos 15, 18 y luego 13. Sin embargo el primero no es un story 1, sino es un sótano. Y luego ya inicia el T de 1, el T de 2, el T de 3 y así sucesivamente. Entonces acá podemos agregarlo, como son 12 pisos, tenemos 3, necesitamos 9 y que sean de una altura de 13. Entonces tenemos ahí y ya. Como les comenté, yo tengo una empresa que es de análisis en la lineal, donde también se brindan cursos y se brindan trabajos. Debido a ello he visto un déficit que digamos que ocurre, es un déficit bastante usual en los alumnos respecto del análisis en lineal. Por ello es que ahora creo un video también de análisis en lineal. Y como a mí siempre, digamos, no creo tanto en las palabras, sino más en documentaciones. Por eso sí que vean, la mayoría de mis videos no es que sean, digamos, el gran porcentaje comentarios míos, sino de que son hechos, son normas, todo está fundamentado. O mediante papers, por revistas que son bastante importantes. No tanto por las tesis, porque normalmente cuando alguien saca alguna tesis no siempre hay una buena supervisión. Entonces, acá tenemos un poco sobre las dimensiones, que básicamente son columnas que son de 30 por 30. Tenemos muros que son de 16. Acá vuelvo a decir columnas de 30 por 30, vigas de 24 por 32. Acá te habla de los paneles de los muros que son de 16, igual como nosotros vimos aquí. Y acá abajo tenemos que en promedio el ancho de nuestra losa es de 6 centímetros en promedio. Entonces, con eso ya podemos ir creando algunas dimensiones. Entonces, acá podemos darle a eliminar y como figura inicialmente un montón, pero tenemos que dejar uno porque no se puede quedar en blanco. Porque el programa no te lo deja. Ahora, tenemos una columna que es de 30 por 30, pero es 30, aquí está, no, 30 por 30. Entonces, ahí, todo bien, tenemos nuestra viga, que aparentemente era una viga de 24 por 32, viga 24 por 32, 32. Teníamos una losa que era, vamos a borrar, este solo vamos a quedarnos con el que vamos a utilizar, que era aproximadamente de 6 pulgadas. Losa guiando abajo 6 inches. Y acá tenemos 6. Acá viene un tema importante. Prestar atención. Aquí, al modelar esta losa, por defecto está en un Shelting. Esta losa, como un elemento en Shelting, nosotros no se puede quedar así. Tenemos que cambiarlo en membrana. Y ahora, voy a, y bueno, y esto es para que se encuentre solamente el peso en una dirección. Para poder comentarles el por qué, no es algo que yo lo vaya a decir, es una recomendación del FEMAP 1051, el cual tiene una explicación que luego voy a profundizar. Se, se comenta, los, las losas son, bueno, las losas diafragmas son modelados como elementos infinitamente rígidos en su plano y que son infinitamente flexibles fuera de su plano. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que mi losa, que se encuentra así, no puede tener rigidez perpendicular a su plano. Cuando no tiene rigidez perpendicular a su plano es membrana. La membrana solamente tiene rigidez en su plano. Ahora, cuando tú, ahora, hay otro que se llama tipo plate. El plate, que también hay, es un elemento que tiene rigidez perpendicular a su plano, pero no es su plano. Entonces, al juntar el membrana con el tipo plate, nosotros tenemos un elemento tipo shell. Ahora, ¿por qué tiene que ser un elemento que no tenga rigidez perpendicular a su plano? Ahora, ¿qué tiene rigidez perpendicular a su plano? Una viga tiene rigidez perpendicular a su plano y puede tener un diagrama de momentos de esta forma debido a que tiene rigidez perpendicular a su plano. Y cuando tiene fuerzas sísmicas, uno lo va a diseñar bajo esas fuerzas sísmicas. Pero uno en Perú, uno en Colombia, uno en Chile, uno en México, etc. En Estados Unidos, uno no va a diseñar estas losas debido a cargas sísmicas. Estas losas básicamente tienen un diseño en base a cargas de gravedad, carga muerta, carga viva. Nada más. Fuerza sísmica no va a tomar, por lo que solamente estaríamos hablando de tomar en consideración un elemento tipo membrana. Y por qué digo que solamente este elemento está yendo hacia una dirección es porque así es como me lo muestran en las fotos, que solamente va hacia la dirección superior. Vamos a seguir dibujando. Y ahora vamos a dibujar los muros. Que tenemos muros de 12 inches. Ahí tenemos como elementos tipo shell porque lógicamente los muros sí tienen una rigidez completa. 16 inches y también vamos a crear uno de 30 y luego vamos a ver por qué. Porque hasta ahorita no habíamos escrito que también había uno de 30. Pero luego ya verán por qué. Porque sí. Entonces, hasta el momento nosotros tenemos creado estas dimensiones. Tenemos creado estas grillas. Y tenemos que llegar a más o menos esto de aquí. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ahorita ya podemos empezar a dibujar. Como yo les comenté, tengo algo yo de experiencia. Así que puedo dibujar más o menos rápido. Vamos a colocar acá. Este es el dibujo rápido. Vamos a colocar acá para que se dibujen en todos los pisos. Y automáticamente tenemos, digamos, unas columnas así en todos los pisos. ¿Qué más? Pero ahora estas columnas no hay en todos los pisos. Sino de que están en las periferias y en la parte central. Pero, por ejemplo, esto no hay. No, esto de acá. Ya, esto de acá no hay. Y sobre la parte central parece que sí hay. Sin embargo, es una especie como que de engaño. Por ahí alguien puede decir, Ah, ya, pero yo quiero dibujar acá un muro. Y ya está, ya. Tengo ahí yo mi muro con mis dos columnas. Eso es algo bastante, bastante usual que yo suelo ver. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque esto tiene que trabajar como una inercia en conjunto. Y eso es una de las recomendaciones que también se les brindan. Pero que no les he puesto. Pero vamos a ir ahí ahora. Yo creo que la norma ya sabía que esto es un error común. Porque acá en el número 4 hacen una mención de que este edificio, que digamos he llamado el edificio de Berkeley, son modelados como una combinación de columna y muro, pero con una rigidez compuesta. O sea, uno no puede dibujar un elemento shell y un elemento frame porque no va a trabajar como uno solo. Sino que esta columna va a trabajar aparte y este muro va a trabajar aparte. Por ello es que no se puede, digamos, trabajar estos elementos como si fueran uno solo. Y por lo que también tendríamos que dibujar estas columnas como unos elementos tipo shell. Entonces vamos a aprovechar, acá vamos a seleccionar el principio para crear rápido. Y vamos a crear nuestras, ¿no? Así. Así, en vertical. Bueno, así. Ahí. Ahí. Y ahí recordemos que estamos en Wall Stories y lo que estamos haciendo es para todos. Ahora, ¿qué más? Como ahí tenemos una especie de, digamos que, de columnas, vamos a crearlos al costado, ¿no? Bueno, acá me equivoqué, no era menos 0.3. Vamos a darle un control Z para que no se cree nada. ¿No? Vamos allá. Bueno, si no se quiere crear, acá vamos a borrarlo y vamos a crear ahora sí el menos 30. En la dirección X menos 30. Y tenemos ahí el menos 30 y del otro lado tendríamos un 30. Y ahora ya podemos dibujar nuestros muros en todos los niveles. Entonces, cuando nosotros estábamos acá, esto sí me figuraba acá por si acaso. No, cuando estábamos creando un punto, el punto sí me figuraba en pulgada. Solamente que cuando chequé en planta, acá me figura en pies. Por si alguien... Ahora, estos 30 no son de... Acá hay un error, porque estos no son del mismo espesor, sino estos son del espesor de 30. Por ello es que creamos los de 30, similar al de las columnas, ¿no? Para que puedan reemplazar, digamos, a las columnas, ¿no? Vamos a crearlo dentro de acá, como ejemplo YouTube. Vamos a crearlo con este nombre. Y tenemos que guardarlo por si acaso, ¿no? Se borra algo y ahí... Y ahí sí. Entonces, luego, como esto se tiene que replicar tres veces, podemos darle Control-R y podemos piquear acá un punto de aquí y un punto de abajo. Y esto que se repita tres veces. Si nosotros situamos el mouse en el Apply, automáticamente vamos a ver que se van a seleccionar así de un color azul. Más o menos lo que uno va a desear, ¿no? Luego, ¿qué más se puede realizar de forma rápida? Otra cuestión que se puede realizar de forma rápida es dibujar las vigas. Pero para evitar problemas de visualización, lo que voy a hacer es que voy a sacar de mi vista todo y voy a crear mis vigas. Mis vigas quedan de 24 por 32. Entonces, ahí tengo todas mis vigas dibujadas. Así, en una nomás y en AllStory lo tengo para todos. Ahora sí voy a volver a hacer que figuren y voy a eliminar lo que no voy a necesitar. Que vendrían a ser estos. Ahora, mis vigas tienen que llegar hacia el extremo de la placa, ¿no? Así que no puedo, digamos, dibujarla así. Y tiene que llegar de una nada más, ¿no? O sea, no es necesario que lo divida en dos. Y la viga, como se puede visualizar acá, tampoco no es que la viga exista en todos los tramos, ¿no? Sino así como se ve en esta figura, ¿no? En los bordes y por acá, ¿no? Entonces, estas vigas de aquí, esto no existe. No, esto no existe. Vamos a revisar. Acá existe una viga. Tampoco existe una viga por acá. Borramos esta viga de acá. Acá hay unas vigas. Todo esto de forma similar, porque recordemos que estamos viendo algo simétrico. De este extremo tampoco no hay nada. Así que también se va. Y más o menos ya lo tendríamos, lo que nos faltaría. Bueno, esto no me gusta que esté dibujado así como si fueran dos vigas. Así que también lo voy a eliminar y lo que voy a hacer es crear una sola viga. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a crear esta viga. Vamos a ir de un extremo al otro. Y vamos a repetirlo acá abajo y también arriba. Entonces, vamos a repetirlo abajo. Vamos a repetirlo arriba. Y también aquí. Hacia el extremo de la placa. Hacia el extremo de la placa. Y esta viga la podemos replicar, porque es similar en los tres casos anteriores. Y ya se quedó grabado, digamos, que nuestras dimensiones que acabamos de utilizar. Así que ya tendríamos nuestras vigas ahí todas chéveres. Nuestras columnas, nuestras placas. Y con esto ya tendríamos parte de lo que tenemos que realizar. Lo que nos faltaría sería ahora nuestras losas. Entonces, acá vamos a darle a crear losas rápidas. Aquí. Y vamos a darle a losa de seis. Ahí está. Ahí está. Ahora, acá hay una consideración que tenemos que tener. Bueno, en general, primero voy a sacarlas todas. Porque hay algo que no me gusta. Que tiene que recordemos que estas losas estaban verticales. O sea, yendo así. Y cuando las creamos estaban así. Entonces, les acabo de dar a 90 grados para que estén así en vertical. Acá podemos darle a la forma sin deformar para que se actualicen. Ahora, si es que ustedes lo van a dejar así. Cuando lo corran, les va a decir error. Su sistema está inestable. Y tal vez se pregunten, oye, pero ¿qué inestabilidad hay ahí? Y yo lo veo bien. Y no, hay una inestabilidad. Cuando hagan algún modelo, presten atención a esta parte. Porque cuando hagan un modelo, probablemente les salga error. Y van a decir, ay, ¿por qué salga error? Y recuerden esto de aquí. Cuando es un elemento tipo membrana, no tiene rigidez perpendicular a su plano. Así que siempre tiene que estar apoyada. Por ejemplo, esta se encuentra apoyada en sus cuatro lados. Mientras que esta no se encuentra apoyada de un lado. Si tienes un caso más complicado, y ves que no hay nada que lo pueda apoyar. Creas una viga chata. Una viga de 20x10 o de 20x20 y lo dibujas. Y para que no tenga efecto sísmico, lo que hace es que le das un release. Para que no tome momentos en los extremos. Y solamente vaya a trabajar por gravedad. Y de esa forma ya tienes una losa que se encuentra apoyada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar estas losas y vamos a crear nuestra propia losa. Se vamos a borrar, pero lógicamente cuando vamos a crear, es que vamos a crear uno por uno. Creamos dos y luego lo replicamos hacia arriba. Entonces acá ya se encuentra el 90. Entonces ahí. El otro también ahí. Y hay que replicarlo cuantas veces. A ver, tres, seis. Entonces lo seleccionamos. Y acá decía menos 30. Bueno, ahora vas a hacer 30. Y de lo que antes era 3, ahora son 6. Y ahí está. Ahí está. Luego, ¿qué más? Luego, por si acaso, vamos a darle una guardadita. Vamos a darle una guardadita. Ejemplo, YouTube. YouTube. Y vamos a ir hacia la base. Y en la base de la nada también están dibujadas. Entonces vamos a borrar. Vamos a borrar en la base, que es la cimentación. Ahí no tendría que haber. Y en el sótano, nosotros en el perímetro, ya no tenemos estas vigas. Ya no tenemos estas columnas. Lo que tenemos es una gran cantidad de muros, que son de 12 centímetros. Como se puede visualizar acá y como nos han mencionado. Y lo que yo necesitaría borrar serían las vigas de los extremos y las columnas de los extremos. Así que voy a seleccionar esta parte interna, que yo la quiero mantener y la voy a ocultar. Esta parte interna era la que a mí me gustaba conservar. Y esta parte externa no. Tengo que chequear que esté en OneStory. Porque si borro, si no, borro todo. Ese también es otro clásico error que a mí también me sueliría pasar. Pero bueno. Ahora podemos darle a crear muros de forma rápida. Y está en 12 centímetros. O sea, está muy bien. Entonces ahí podemos crear. Podemos crear acá también. Podemos crear acá. Podemos crear acá. Y luego ya podemos darle que se muestre todo. Showball y ya está. Vamos a corroborar que estos muros sean de 16. Capaz me he confundido. Ah, no. Está bien. Son de 16. Y entonces, hasta ahorita todo está yendo. Me parece que bien. Me parece que bien. Y lo que nos falta es esta parte de la base. Hay que hacerla empotrada. Recuerden. OneStory. 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 Y ahora lo que tenemos que realizar es darle un peso. Darle un peso a esta luz. Y dirán, bueno, pero ya tiene un peso propio. Es cierto. Tiene un peso propio. Pero acá también me hacen mención de que tenemos un peso del área. Porque el cuarto es un peso vertical que no vamos a tomar en consideración. Porque es poco. No va a ser gran diferencia. Y estos tres sí. Que son pumps por pie al cuadrado. Así que necesitamos libras y necesitamos pies. Y tenemos que seleccionar todas las losas. Y después de seleccionar todas estas losas hay que cargarlas con 30. Porque era 10, 10 y 10. Si sumamos un 30 como carga muerta. Entonces ya tenemos todas nuestras losas. Y lo haces ojo porque le hemos dado a Selec. O sea, Selec. Este tipo de propiedad. Y este tipo de propiedad. Viene a ser mi losa. Entonces acá ya tenemos las dimensiones creadas. Tenemos un sótano creado. Con toda su dimensión. Bien chévere. Y acá me dice. Oye, por si acaso recuerda que esta losa es de 5000. Tiene una resistencia del concreto de 5000 PSI. ¿Qué es lo que a mí me va a servir? ¿Qué es lo que me va a funcionar? Lo que acá trabaja en un análisis en línea son dos cosas. El módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. El módulo de Poisson puede ser 0.2. A veces un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, 0.2 por defecto está bien. ¿Y qué valor puedo colocarle como módulo de elasticidad? Acorde al ACI, este de acá vendría a ser el valor. 57.000 raíz del F'C. Pero esto en unidades de PSI, o sea de libras y de hinchas. Entonces nuevamente hay que salir. Y hay que trabajar con libras y con hinchas. Entonces ahí todo chévere. Vamos a materiales. A 5000 PSI. Y acá vamos a colocar el valor que nos ha salido. Que es 403 0508. 403 0508 que es 4.030.580. 403 0508. Sí, está bien. Entonces hasta ahí tenemos el material. Acá también hay algo, pero esto es algo adicional. Esto es más que nada para libras y hinchas. Libras y hinchas. Esto es más que nada para temas ya de diseño, como ahí dicen. Entonces todo normal hasta acá. Y seguimos bajando. Donde nos hablan ahora sobre el factor de rigidez. Este factor de rigidez es algo que personalmente a mí me confundía un montón. En mis viejos tiempos cuando era estudiante recién salido y por ahí veía algunos videos en YouTube. Porque si yo estoy acá en YouTube es porque yo a mí me gustaba un montón YouTube. De cierta forma yo inicié viendo videos, viendo videos, viendo videos. Llegó a un punto en el que no había nada sobre análisis en no lineal. Y ahí fue donde surgió el tema ya de estructura en no lineal. Donde hay diversos cursos de análisis no lineal estático. En pórticos, muros, en análisis dinámico, tiempo historia, desempeño en base a costos. Curvas de fragilidad, hay calibración de muros, de pórticos. Cálculos manuales del momento de la grana y curvatura. Mediante un método bien capaz. Hay programación, hay albañilería. Y ahora nuestro último curso de interacción suelo, suelo, estructura. Uno puede darle clic a algún curso y puede leer toda la descripción que hay. Y todos los temas que van a venir. Se presentan Excel, se presentan ETAOS y todo lo necesario. Entonces bueno, después de esa publicidad sin querer. Queriendo, acá viene un tema importante. Un tema que hay que prestar bastante atención. Y este es el tema de la rigidez efectiva. Primero, ¿qué rigidez efectiva? La rigidez efectiva depende del país en el que uno se encuentra. Por ejemplo, en Perú se habla de que uno tiene que modelar con la inercia bruta. O sea, no hay ningún cambio que uno tiene que realizar en la rigidez. ¿Y de qué rigidez estamos hablando? Porque hablamos de rigidez, pero ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Recordaremos que cuando nosotros estudiábamos concreto armado y nosotros hacíamos nuestros primeros diagramas de momento y curvatura, existía una primera línea y luego existía un tramo horizontal y luego esta primera línea no era igual a esta segunda, sino que esta segunda era más inclinada, o sea, tenía menos rigidez que la inicial. ¿Y por qué pasaba? Pasaba porque en este primer tramo yo tengo mi sección completa. Y en el segundo tramo solo quedaba la parte a compresión, porque supongamos que la parte a compresión soporta 210 kilogramos por centímetro al cuadrado. Esta parte que se encuentra a tracción soporta 2 por la raíz del F'c, o sea, 2 por la raíz de lo que vendría a ser 210, y esto me da 29 kilogramos aproximadamente. Entonces, digamos que la resistencia a compresión es mucho más grande que la resistencia a tracción, y por eso es que yo necesito el fierro de refuerzo, pero igual hay un agrietamiento del concreto. Entonces, al agrietarse una viga, su inercia ya no es I, sino que su inercia es 0.3I. Al agrietarse una columna o un muro, su inercia ya no es I, su inercia es 0.5I. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, algunos países trabajan con su sección bruta, por ejemplo Perú, y tiene como una deriva límite de 7 por 1000. En Colombia creo que hay ambos casos, y hay por ello también dos tipos de lo que son derivas. En lo que es Ecuador trabajan con las secciones agrietadas y llegan hasta una deriva de 20 por 1000. En Estados Unidos también trabajan con la sección de secciones agrietadas y llegan hasta una deriva de 20 por 1000. Entonces, bueno, esos son los países con los que principalmente yo suelo trabajar. Por eso es que más o menos me lo sé de memoria. Por ejemplo, bueno, no recuerdo bien en Chile, tampoco recuerdo bien en México. Sé que en México hay varias normas, pero que cada estado tiene su norma y aún hay una norma unificada. Pero como ahora estamos haciendo un modelo que nosotros queremos corroborar, vamos a aplicar estos factores que, ojo, no son aplicables en todos los países. Y estos factores son básicamente aflexión. O sea, aquí, estas vigas que trabajan en M33, bueno, esta columna, tendría que colocarle 0,5 y 0,5 porque trabaja en X como trabaja en Y. También las vigas solamente trabajan en un M33, por lo que solamente sería en el M3, ahí el 0,3. Y por último tendríamos que ir a nuestros muros, donde tendríamos que colocarle a todo lo que vendría a ser el momento flector 0,5. Como ya les comenté, este valor de 0,5 depende del país. También se pueden dar cuenta por sus derivas, porque si sus derivas son bajas, 0,7, 0,8, 0,9 hasta 10, deberían estar trabajando con lo que son secciones agrietadas. Aunque creo que en Ecuador no se trabajan en todos los pisos, sino que acorde a las dimensiones, más o menos se habla de que hasta cierto piso, ¿no? Pero eso es menos conservador. Bueno, entonces ya hemos colocado sus rigideces efectivas, ya hemos colocado sus cargas adicionales y acá viene otro tema. Otro de los puntos a tratar es cómo es el nudo rígido. Por acá podemos visualizar una imagen chévere que nos hace ver qué es el nudo rígido. El nudo rígido, básicamente, es qué es lo que pasa en el nudo, o sea, en la intersección entre la viga y la columna. O sea, ambos son infinitamente rígidos, están con su rigidez como ellos quieren, ¿no? Entonces esto dependería de cuál es el momento nominal que hay en la columna respecto del momento nominal que hay en la viga. Si el momento de la columna es mucho más grande que el de la viga, estaríamos hablando de que en la columna vendría a ser nudo rígido. Pero si esta relación es menor que 0.8, estaríamos hablando que la viga es la que tiene todo este tramo infinitamente rígido. Y si estuviera en un intermedio, se le puede colocar un semirrígido que vendría a ser un valor de 0.5. Eso de ahí también se habla aquí. Y es lo que se toma en consideración. En general, en el ETAP se recomienda un valor de 0.5 como para no tener que estar viendo y por ahí que tenemos, digamos, una especie de mistura, ¿no? O sea, esto, si alguien hace su modelo así de lo más normal, yo le recomendaría 0.5 sin ver, ¿no? No es que vayan a haber cambios muy dramáticos, pero igual, ya saben, para los que quieren hacerlo, digamos, 100% y demorarse un poco más, ¿no? Aquí se habla de que se va a considerar, debido a una relación de que la columna es mucho más rígida, y se habla de una condición de columna fuerte y viga débil, que la columna es la que se lleva el 100% de rigidez. Entonces, vamos a seleccionar todas las columnas, vamos a colocarle estos brazos rígidos como sumamente rígidos, o sea, 1, 0 es que nos está agregando rigidez, 1, infinitamente rígido, 0.5, parcialmente rígido. El auto, para que automáticamente vaya a visualizar, digamos, que el tamaño de las vigas, y con ello se vaya a crear, ¿no?, estos nudos rígidos. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, vamos a ir acá a nuestro Excel guía, y acá nos hablan sobre estas losas, ¿no? Luego, acá viene un tema, ya, acá ya vendría el tema de lo que es estas vigas L y vigas T. Uno puede decidir si lo que uno quiere, digamos, realizar es como una viga normal rectangular, o si uno quiere considerar la posibilidad, digamos, de que haya una transición entre, supongamos, ¿no?, estas vigas van a estar trabajando, pero puede ser de que parte, digamos, de la losa, también se encuentre trabajando, ¿no? Entonces, uno tiene que ser, digamos, considerado también en el diseño, y uno tiene que considerar ciertas alas que pueden estar trabajando, digamos, así. Esto se encuentra normado en el ASI, y también dentro de la norma peruana E060, la cual he colocado acá de forma similar. Y acá se había hablado de que se ha considerado estas vigas en forma de T. Y esto se hablaba en el punto 3, ¿no? En el punto 3 se habla de que estamos trabajando con lo que son vigas T. Entonces, esto es importante porque, más o menos, en función, digamos, que esto cambia la rigidez regular. Entonces, vamos a crear vigas T también. Acá podemos crear vigas T, le damos a OK, y tenemos acá, viga T-XX. Hay que cumplir con estas ecuaciones, y básicamente estoy creando uno para X y uno para T, ¿no? El espesor de los A6, mínimo 48, la distancia a la siguiente viga, o sea, la viga que está en paralelo, 240 para el caso de las vigas que se encuentran en la dirección Y, y una luz libre de 360. De forma general, igual para las vigas T en X, 360, 240, acá esto se encuentra al revés, y acá tenemos que de los tres tengo que tomar el mínimo, y acá tengo el ancho, y básicamente el valor de la respuesta del ancho sería el ancho de mi propia viga más las dos alas. Porque lo que me dan estas ecuaciones es el ancho sobresaliente del ala a cada lado del alma. O sea, este de acá y este de acá. A cada lado del alma es lo que me da estos valores. Por eso es que se tienen que sumar dos veces y también se tiene que sumar la base. Entonces, eso es lo que vamos a crear. Acá tenemos 32, el ancho es de 114. Bueno, para X es de 84, 84, milosa es de 6, y esto de acá vendría a ser el 24 y 24. Entonces acá ya tenemos mi viga en X. Y ahora voy a crear una copia, y esto va a ser mi viga T, pero en la dirección Y. Entonces acá tengo en la dirección Y, 114. Tengo que esto vale 8 y 24, no, perdón, esto vale 6, ¿no? Milosa vale 6. 32, 114, y ya. Ah, pero ¿sabes qué? Nos estamos olvidando acá de colocar el factor de rigidez en estas vidas T nuevas. Entonces aquí también vamos a colocarle, y solamente lo hemos creado. Como solamente lo hemos creado, esto significa de que falta seleccionarlo, ¿no? Entonces vamos a entrar acá, y para que no nos interrumpa nada, solamente vamos a dejar las vigas, ¿no? Vamos a dejar las vigas y vamos a esconder el resto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los que están en X, ¿no? Que vendrían a ser todos estos. Así lo podemos seleccionar incluso, sin tocar las que están en Y. Y lo que podemos hacer es asignar una sección de viga T en X. Y para las vigas en Y las podemos crear así. Así de forma horizontal podemos seleccionar todas y tenemos las que están en Y. Y de esta forma ya tenemos nuestras vigas en X, tenemos nuestras vigas en Y en Wall Stories. Revisando que esté en Wall Stories para que el cambio se haga a todo. Entonces, digamos, hasta el momento ya lo tendríamos más o menos creado. ¿Por qué? ¿Qué falta? Lo que falta, y les voy a enseñar de forma chévere, es que pueden ustedes crear diafragma rígido para que todo se coloque como un sólido rígido. O sea, que no haya algún tipo de deformación en el plano. Y que todo se mueva como un bloque rígido. Entonces, vamos a crearlo de forma rápida y les voy a enseñar cómo. Vamos a ir a una vista. Y en esta vista vamos a seleccionar la parte sísmica. Porque estos elementos que son diafragmas rígidos, yo los voy a colocar entre los que yo quiero que sean mi masa rígida. O sea, perdón, mi masa sísmica. El sótano no tiene masa sísmica. A partir del primer piso es donde se da la masa sísmica. Así que esta primera losa no la voy a seleccionar, sino desde acá hasta arriba. Y voy a agregar como un diafragma ahí. Y si no me creen que esto no ha salido bien, podemos verlo en 3D. Y podemos visualizar cómo se ha creado un diafragma rígido para cada piso en su plano. Y sin considerar el nivel del sótano. Que no tiene que influir dentro de mi masa sísmica. Entonces, hasta ahí, todo bien. ¿Qué nos falta? Nos falta considerar que nosotros tenemos aquí un sótano el cual se encuentra empotrado. Entonces, acá vamos a empotrarlo. Ahí, en OneStory. Porque si no, estaríamos por ahí sin hacer las cosas bien. Entonces, por fin, tendríamos nuestro modelo completado. Y ya podríamos más o menos revisar qué tan similar o qué tan diferente nos sale respecto del tema P1051 o del 2091. Pero antes de eso, tenemos que chequear nuestra masa sísmica. Acá vamos a darle aquí la única masa sísmica que se considere sería la carga muerta. Porque para este caso no hay carga viva. Entonces, para que solamente se considere eso, hay solamente eso. En el caso de lot cases tenemos el caso modal. Y tenemos que revisar acá el número de los modos. Tenemos 12 pisos que están trabajando sísmicamente. Por 3 grados de libertad en cada piso tenemos 36 modos. Y con esto ya podríamos correr nuestro modelo. Y hasta lo que hemos realizado ahora sería algo global. Algo que se puede realizar en Perú, se puede realizar en Estados Unidos, se puede realizar en México, se puede realizar donde sea. Esta parte es la misma en todos los países. Entonces, hasta que corres, se demora bastante poco. Bastante poco. Si es que desean, acá pueden visualizar si es que hay algún warning, algún tipo de error. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, una vez, una de las preguntas fue que hay que calcular cuál es el centro de rigidez. Por si acaso, aquí uno puede darle el check y lo corre. Y ya le figura cuánto es el centro de rigidez. ¿Y dónde te figura el centro de rigidez? ¿Y dónde te figura la masa sísmica? Eso te figura aquí, centro de masa. Si uno quiere revisar los modos, están ahí también. Bueno, ese es el último que ha dado clic. Acá se encuentra ubicado el centro de masa, pero el centro de rigidez figura en blanco. ¿Y por qué figura en blanco? Es porque no le he dado clic a ese botoncito que nosotros vimos. Lo primero que nosotros podemos hacer es comparar la masa sísmica que sale en las normas respecto a la masa sísmica que nos sale a nosotros. Pero se encuentra en keeps y se encuentra en inch. Así que hay que colocarlo en las mismas unidades. En inch, así está bien, beleza. Y acá falta ya esto. Entonces le damos a un control T, o pueden ir a display show table. La última configuración que yo he realizado se encuentra guardada. Y vamos a darle OK. Y acá tenemos la masa sísmica en los 12 pisos que se ha considerado. Acá vemos que también hay 12, porque el primero se le llama roof. Y luego está, supongamos que eso se llama 1. Entonces 1, 2, 3, hasta el número 12. Donde nosotros tenemos que el primero es 8,97. Bueno, están bastante simila. 9,8, 9,5. Es casi el mismo, a mi parecer es una diferencia bastante poca. Y por ahí de que lo que es tema de masa sísmica estaría todo bien. Luego habría que revisar los modos. ¿Qué modos nos ha salido como los modos fundamentales? Nosotros tenemos aquí tres modos. El primer modo es el modo en Y. El segundo modo deberá de ser el torsional. Porque es el modo del RZ. Que acá tenemos un RZ de 74. Que sería el modo 2. Modo 2 es decir, todo feito. Y el modo 3 vendría a ser en X. Acá tenemos que su mayor cantidad de masa participativa se encuentra en X. Eso es algo que podemos revisar con los resultados que han salido en las diversas normas. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros se puede visualizar es acorde al FEMA P2091. ¿Cuáles son los modos que les ha salido? Acorde al FEMA P1051. ¿Cuáles son los modos? Por ejemplo, el primer modo sale 83%. ¿Nosotros cuánto nos salió? 72. 78, perdón. Ese es el porcentaje de masa. Y el periodo 2. Y nosotros 2.4. Ahí, digamos, nos ha salido un poco más alto. Pero si revisamos, el del FEMA P2091, que hasta este punto es exactamente igual que el del FEMA P1051. Cuando ya se revisan derivas, cuando se revisan otras cosas, ahí cambia un poquito. Y cambia porque en ambas normas toman diferentes espectros sísmicos. Ahí sí cambia. Pero el caso modal es completamente independiente del espectro. Completamente independiente ya de todo. Por si acaso. Entonces, nos sale 2.2 prácticamente. O sea, 2 versus 2.2. O sea, ya va aumentando. Esto es del año 2015. Esto es del año 2020. Y lo que nos va a salir es del año 2022. ¿No? Como pueden visualizar acá. Bueno, no se ve. Pero es 16 de junio del año 2022. 2 de la mañana en Perú. Entonces, acá nos sale 2.4. O sea, nos sale un poquito más. Y bueno, yo diría, bueno, más o menos. Ahora, ¿cómo nos sale el segundo modo? El segundo modo es un modo torsional. Y tiene un periodo de 1.46. También nos salió torsional y un periodo de 1.6. O sea, todo en general nos sale más flexible. Modo número 3. 1.5. ¿Y cuánto sale acá? 1.42. Bueno, ese está mucho más cerca. ¿Y cuánto sale en el Fermat? 1.49.1. O sea, casi igual. Ya. Y la masa participativa acá nos sale en la dirección X 69. Y acá nos sale 83. Bueno, parece que en el modelo que se realizó acá, ¿no? Sí es un modelo, digamos, que ha llegado a obtener una masa efectiva más grande, ¿no? Digamos, esto hasta este punto es lo que en teoría se puede visualizar en función de un modelo lineal. Pero nosotros vamos a ir a visualizar una cuestión más. Y esta cuestión es la deriva. Digamos que vamos a comparar si es que la deriva que se obtiene del Fermat P1051 es similar a la deriva que nosotros obtenemos. Aquí cuando nosotros queremos revisar las derivas, bueno, por acá podemos bajar, podemos bajar, podemos seguir bajando. Y acá viene el tema ya de las derivas. ¿Qué es una deriva? Acá hacen un pequeño ejemplo. ¿Cómo se calcula en Estados Unidos estas derivas? Acá hay un pequeño ejemplo. La diferencia del desplazamiento, o sea, cuarto piso menos tercer piso, en un análisis sísmico, donde ya hay un factor de reducción R, ¿no? O sea, acá hay una fuerza sísmica dividida entre un R, se habla de fuerzas sísmicas. Y hay un factor CDD que va a multiplicar, ¿no? Ahora, bajo ese análisis sísmico yo tengo un desplazamiento en el techo 4, un desplazamiento en el techo 3 resto y me sale este valor. ¿Ok? ¿Qué hago? Lo voy a multiplicar por el CDD y lo que tengo es 1.44. Este 1.44 lo voy a dividir entre su altura y lo que voy a tener es la deriva de 0.923. Acá en la parte de abajo se muestran estas tablas donde acá tengo el 0.923. Entonces, esto es en la dirección norte-sur que vendría a ser la dirección Y, donde el R vale 7, no, el R vale 8 porque es pórticos. Y en el EB doble tengo estas derivas donde el R vale 7 porque es un edificio dual. Bueno, esto también es mencionado en las mismas normas, por si acaso, y también está en el 7.16, y es esta tablita, ¿no? La que se habla en ambas normas, pero es una tablita que, digamos, ambas normas citan al AC 7.16, ¿no? Entonces, vamos a ir a ello. Entonces, ahora lo que necesitamos ahora sí es agregar el espectro, ¿no? Entonces, vamos a espectro, vamos a espectro del AC 7.16, acá está, 7.16, agregamos. Y lo que necesitamos son todos estos factores. Ahora, estos valores de las tablas yo los he copiado y los he pegado aquí para poder compararlo. Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a visualizar? Lo que yo necesito son los parámetros síndicos, que justamente me los dan aquí. Tengo el SDS y el SDS1 en 1.93 aquí, 1.93 y el otro 0.78, 0.78. Yo acá tengo, acá voy a poner un suelo tipo E con la finalidad de poner directamente sus factores de 1 y de 1.3. Y con esto tengo el SDS y tengo el SDS1. El SDS viene a ser la aceleración acá y el SDS1 viene a ser la aceleración cuando el periodo es 1. Y en función de esos valores, ahí con una multiplicación con esos valores ya se forma todo el espectro. Y eso también he calculado aquí. Este es para el caso sísmico, ¿no? Para el caso de un sismo convencional, 1.287 y 0.676, que son estos mismos valores que nosotros vemos. Entonces, esto sería el espectro. Digamos, hace 7.16 y le damos a OK, borramos el que ya se encontraba y podemos crear ahora un caso, ¿no? Un caso de espectro, digamos, espectro XX. Ahí me confundí al escribir, no pasa nada. Creamos un caso espectral, tenemos una aceleración en la dirección X, tenemos que multiplicarlo por la aceleración. Porque todo está en función de G y como yo sé la aceleración en metros nada más, entonces voy a volver a modificar y voy a ponerlo en metros y en toneladas, que es con lo que me siento más cómodo. Entonces voy a modificarlo y acá automáticamente ya está en 7.91, ¿no? Lo que necesitaría sería agregar un 5% de excentricidad, que es lo que se considera ahí. Para el caso modal también, ¿no? Que la combinación sea un CQC, es la forma en cómo se combinan todos los modos. Que acá solamente hay un caso de masa y ahora tenemos que crear este espectro, pero en la dirección Y. Entonces el espectro en la dirección Y cambia U de 1 por U de 2, es lo único que va a cambiar. Y para calcular yo las derivas, tengo que crear acá mi caso de deriva y acá ir a un caso de una envolvente y tener acá espectro en X, espectro en Y. Y cómo puedo obtenerlo, yo puedo obtenerlo si es que... A ver, ¿qué es lo que me faltaría? A ver, uno de lo que me falta es considerar el CDD, aquí está, que vimos que es el que yo tengo que multiplicar. Que para el caso Y, y vamos a ponerle caso Y, caso X, ya. En caso Y necesito multiplicar por 5.5, pero necesito dividirlo entre el 8 porque no lo he dividido entre el 8. Y para obtenerlo en porcentaje, bueno, así nada más voy a dejarlo. Y así nada vamos a dejarlo. Entonces luego también tenemos en X que multiplicarlo por 5.5 y dividirlo entre el R7. Y esto es porque, digamos, nosotros hemos ingresado un espectro elástico sin el R, porque en ningún momento hemos puesto el R. Entonces acá estamos que ponemos el R, que es lo que nos faltaba dividir y lo estamos multiplicando por el CDD para poder obtener el desplazamiento. Entonces este es el valor que tenemos que aplicar. Entonces en X tenemos nuestro 0.785, 857 así con todas las decimales si quieren, y 0.6875 en la dirección Y. En la dirección Y era el R8, así que estamos bien. Ok, ok. Con esto ya lo tengo, a ver, vamos a corroborar que le haya colocado envolvente. Si está envolvente, así que no va a figurar el máximo. Y ya podemos correrlo y visualizarlo. No estamos olvidando nada más. No. No, si no ya veremos si algo sale raro por ahí. Esto es algo que suele salir en la versión 20.1, pero no es que se encuentre mal, sino que por ahí te dice, oye, pues acaso ya está corriendo, o ya se ha guardado, o se va a eliminar tal caso, ¿no? Yo suelo visualizar, digamos que fue avanzada, suelo visualizar derivas y todo desde este punto, que es el story response plot. Y acá uno va a max story drift, por ejemplo, y puede ir a deriva y automáticamente ya te bota, digamos, que la envolvente, ¿no? Entonces acá, si uno quiere sacar estos valores tabulados, puede sacarlos de aquí también. Y podemos pegar estos valores acá. Y tenemos acá el caso más flexible, que vendría a ser el del Y hasta el T de 1. Y el caso del Y vendría a ser este de aquí. Y el caso del X vendría a ser este de aquí. Y podemos comparar cómo es que se encuentran estas derivas, ¿no? Qué tan lejos, qué tan cerca se estarían encontrándose. Acá hay una diferencia, porque estos valores que tenemos aquí, nosotros lo tenemos en la norma multiplicado por 100, porque se encuentran en porcentajes. Entonces, ahora sí, ahora sí podemos hacer este pegado ahí y pegarlo aquí también. Por ahí parece que me he pasado uno más, del que debería y acá también. Y ahora sí podemos realizar estas gráficas y ver que, debido a que nuestro modelo era un poco más flexible, digamos que, en términos de lo que son derivas, también estamos ligeramente superior. Ahora, en la otra dirección, que las derivas nos salían casi iguales. De forma igual, por así decirlo, también vemos que, en el primer caso, nuestras derivas están más flexibles. Y en el segundo caso, que estaba ligeramente más flexibles, vemos que ahora es un poco más bajo. Lo cual puede generar una contradicción. En la dirección Y es algo esperado, ¿no? De que vaya a suceder de que salga un poco más. Pero en la dirección X es un poco contradictorio, porque es un poquito más flexible y, sin embargo, sale menos, ¿no? Entonces, esto es básicamente porque acá se habla de que en la dirección X hay un caso torsional en el cual hay una irregularidad por torsión en la dirección X. Y hay que amplificar ahí, no es como en Sudamérica, que es bastante castigado. Sino que acá lo que se hace es que se incrementa, acá se incrementa este porcentaje torsional, ¿no? Y cuando se incrementa este porcentaje torsional, hace que ya no sea de un 5%, sino sea de un 7 o 8, así, ¿no? Y, digamos, eso genera cambios, pero acá, ¿no? Acá, por ejemplo, en la dirección EB doble, se ve que el máximo drift dividido entre el promedio sale mayor del 1.2. Ahora, dirán, oye, eso es algo similar que también se puede realizar. Es algo que también te piden las normas en Sudamérica. Y hay una forma bastante práctica, una forma bastante rápida. Primero, hay que seleccionar el caso que uno quiere, ¿no? Entonces, yo quiero, por ejemplo, el caso en X y el caso en Y. No me importa si es que es un caso de derivas, de lo que sea. Porque yo lo que quiero acá es una relación entre las derivas o entre los desplazamientos máximos. Y para cualquier caso eso sirve. Entonces, acá voy a ir a Join, voy a ir a Displacement. Y si quiero, acá tengo cuánto es la deriva máximo dividido entre la deriva promedio. Entonces, esto es algo que yo puedo visualizar, digamos, espectro en X, dirección en X. Y puedo visualizar hasta el T de 1 cuánto es este ratio que me sale hasta 1.26. Y si quiero visualizarlo en la dirección Y, acá también le coloco en Y y puedo ver que casi no hay, ¿no? Porque solamente hay esta torsión en X, a pesar de que el edificio sea plano. Y esto es porque esta dirección es muy larga. Y digamos que el 5% de algo muy largo es algo que te puede generar una torsión. Si es que tampoco hay una gran rigidez torsional. Porque como todos los elementos rígidos se encuentran en el medio y no en los extremos, tampoco no hay mucha rigidez torsional, que es lo que también se hace mención aquí, ¿no? Que es contraintuitivo, pero eso es cuando los elementos más rígidos se encuentran en la parte interna. Entonces, digamos, esto serían un poco ya los resultados finales. Tenemos un modelo que de cierta forma ha cumplido con todas las características. Hay unas pequeñas diferencias, pero que salen más o menos igual. Por lo que yo me sentiría satisfecho. Y bueno, esto sería todo, muchachos. Espero que el video nos haya alargado tanto. Y recuerden que pueden visualizar nuestros cursos desde nuestra página web. Y también pueden hablarnos al WhatsApp, pueden hablarnos al Facebook. Si es que tuvieran algún proyecto que también deseen algún tipo de ayuda. También pueden seguirnos en Facebook, donde nosotros también hay bastante información sobre ingeniería estructural. Y eso sería todo, y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Olvidaba de decirles que en TikTok también hay bastante información. Hay bastante información, bastante interesante. Y yo me encuentro más activo aquí en TikTok porque es contenido corto. Así que esto sería todo, nos estamos viendo en un siguiente video.